5, 6, 7, 8 Cuando bajan de acá, apoyas el pie y las manos hacen como un rulito ¿Sí? Están acá y hago Grande, chicos, muy bien Rulito, pie y vuelvo ¿Sí? Entonces, vamos todos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Saltito 4, 5, 6, 7, 8 ¿Sí? Buenísimo ¿Y acá? Empieza este de nuevo Bien, bien Entonces decimos, 7, 8 y es 1, 2, 3, 4, de nuevo las manos 8, rulito Saltito, cola Saltito, cola, bracito Y esta acá no se hace Haces 4 de estos y señalás ¿Sí? Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias.